Música Música Se unieron los maestros de la música cubana con el reggaetón Ahora el mar y el cielo a los ojos, servillo Haciendo latino, ¿qué pasó? Sube y y ca Voy a desmayar a que se pase la ropa Voy a desmayar a que se pase la ropa Esto es directo a piso, no gana Que empiece la batalla, que empiece la pelea Que empiece lo que pase, que sea lo que sea Que empiece la batalla, que empiece la pelea Que empiece lo que pase, que sea lo que sea Que empiece la batalla, que empiece la pelea Que empiece la pelea, que empiece lo que pase, que sea lo que sea Voy a desmayar a que se pase la batalla, que empiece la pelea Que empiece lo que pase, que sea lo que sea Voy a desmayar a que se pase la ropa Voy a desmayar a que se pase la ropa Saca bien tu cuenta, joder, pa' que me cae tu culo Estoy activado, loco, de lunes a lunes Si no quieres problemas, conmigo no te mules Yo sé que a ti te duele que la mesa consume Yo voy a ser bien mirado, con mis dedos y mi tumbado Porque a mí nadie me quita los bailados Y gracias a mi gente que estoy aquí Yo voy a ser bien mirado, yo voy a ti Soy de la calle, papi fajao desde que nací Yo no quiero ir a nadie, yo voy a mí Soy de la calle, papi fajao desde que nací Sin miedo, me voy pa' arriba de ti Yo voy pa' arriba de ti Voy a ponerte teo Dale ooooh Sin miedo, me voy pa' arriba de ti Voy a ponerte teo Homenajes a la banda Meteoro A los populares, a los chavartanos Mira, esto es a los cubanos A la hojanera de nosotros A los populares, yo voy a ti Soy de la calle, papi fajao desde que nací Yo no quiero ir a nadie, yo voy a mí Soy de la calle, papi fajao desde que nací Tremenda bobería y sin miedo Papi fajao, sin miedo, me voy pa' arriba de ti Voy a ponerte teo Papi fajao, sin miedo, me voy pa' arriba de ti Voy a ponerte teo Voy a ponerte teo Vaya la banda Meteoro Recortando Vaya la banda Meteoro Ay, porque recortar, dicen que volver a vivir Vaya la que se pase de roca José Pío Voy a desmayar a la que se pase de roca Con el maestro y el cron Esto es la otra más mejor ron Vaya la que se pase de roca Rey Martínez, William el Magnífico Tommy Ahora con rap fue genial A los chavartanos, a los populares A los cubanos Con tremenda guapería para la gente mía Para los del barrio y los del sol árbol Ya estuvo un éxito Hay que desmayar a este pepase de rocao ¡Suscríbete al canal!